¡Hola! Soy Enzo Juguarta, mi nombre es Kusima y ya todo. Estamos aquí en Magdissite, que es un juego que es tipo Terraria y Minecraft, pero diferente, no sé. Ya lo veréis. Las razas estas se van desbloqueando según vayas consiguiendo cofres, porque cuando terminas el juego te pueden salir cofres y todo eso. Estos estados son como mejoras que tiene el personaje, puedes elegir. Pero este es que te puedes salir un... Esto no necesitas una llave para abrir los cofres. Y esto es que tienes cuatro más de vida, pero una menos de ataque. Yo me voy a quedar con este. Estos son los pelos que tienes. Yo me voy a coger este. Y estos son los sombreros. Venga, vamos a elegir este. Campanion, esto no sé lo que es. Y aquí voy a ponerme Cacamón. Porque soy así. Y vamos a darle a Create. Vale, ha empezado. Voy con mi hacha. Ah, mira, con eso me puedo hacer una poción. Para el inventario es la R. Para craftear. Es con SIS pulsado. Pulsas. Pulsas la otra cosa. Por ejemplo, así se crea la poción. Ahora no la necesito. Normalmente apareces con SIS, pero como he cogido la skill esa de más puntos. Araña, mala, araña, mala. Pues se ha aparecido con 10. El juego está bastante fastidiado. Porque no sé cómo decirlo. Puede ser o muy fácil o muy difícil. Depende de cómo empecéis. No sé si me estoy explicando. ¿Veis? Ya soy nivel 2. Las skills. Se cogen con Z, X y C. Pero cuando te aparezcan aquí. Vamos a ver. Vamos a darle a la R. Y vamos a ver si podemos hacernos un pico. Mira, esto es carne. ¿Esto qué es? Esto es... No sé. Esto es madera, ¿vale? Ah. Shift. Había pulsado control. Estos son palos que te dan al talar árboles. Vale, así se hace un pick handle. Pues esto lo unes con cualquier materia y se convierte en un wedding blade. Sí. Fueros que me he olvidado poner el cronómetro. Ya está. Vamos a empezar. Estoy con mi pico. Porque voy a picar eso de ahí. Si esa araña pequeña cosa me deja. ¡No! Bueno. Me voy a picarla. Vale, ya está. ¿Qué os... ¿Qué os jugáis? Ah, que muero. Voy a marir. ¿Os lo he dicho? No os lo he dicho. Es que soy muy manco en este juego, ¿vale? Y me tira el suelo la tía. Bueno. Me han dado 235 de Sky. Vamos a jugar otra vez. ¿Veis? Esto. Distrito 1. Vas mejorando y vas yendo por distintos distritos. Al final de cada distrito... ¡Hala! Me han dado ya para hacerme una hacha nueva. Ya están diciendo... ¡Esto es una mierda hacha! Hola. ¿Y eso qué ha sido? Bueno, se pueden hacer doble salt en este juego por si no lo sabéis. Voy a darle a la R para craftearme una poción de vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Después, con la piedra que consigamos lo podemos hacer de piedra, una espada... Pero ya sabes, lo peor... Lo primero es el pico. Sí. Eso... Lo que tiene eso es que puede darte oro, ¿vale? Lo que pasa es que si no tienes el pico adecuado no te da. Y además, si tienes un pico peor, pues te da casi nada. Voy a machar a esta cosa de aquí. Es una cosa maligna. Es un slime verde. Fuera... Lo estoy pegando con esto con razón, que no lo mate, tío. Mira, se echa para atrás. Vamos a intentar subir aquí arriba. Y con un pico épico, voy a picar este trozo de piedra. Y aquí arriba no habrán trozos de piedra. No. Y vamos a conseguir un poco más de madera. ¡Hola, un cofre! ¿Veis? Os dije que debería haberme cogido el de las llaves. Pero claro, me habéis dicho que no. Ahora, pues no, mira. Se le puede dar un puñetazo y ya está. ¿Por qué tiembla la pantalla? Mira, hace pum. ¡Pum! ¡Pum! ¡Cuánto golpeo el cofre! Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos ha dado? Refined Stone. Creo que es cuando haces así. Sí, es esto. Vale, perfecto. Tenemos tres. Vamos a hacernos un pico de... De piedra. Vale, y luego nos haremos... Una espada de piedra. Cuando consigamos suficiente piedra. Creo que necesitamos dos más. ¿Veis? Y aquí da muchas más cosas. Lo que me molesta ahora es el slime que tengo justo de atrás. ¡Muere! Vale, vamos a irnos por aquí. Vamos a romper este árbol. Me gustaría más que fuera más tipo terraria. No sé. Me gusta... Me gusta cómo están enfocados los gráficos en este juego. Voy a matar a este cerdo para conseguir comida. Me parece raro el ruido que hace. No sé si lo oiréis. Porque a veces utilizo un code que deja oir el ruido del juego y a veces no. Bueno, pues si no quiere que le mate, pues no le mato. Bueno, como quiere que le mate. A ver. Con estas cosas se consiguen pociones de estas, ¿vale? Que son pociones de vida. Voy a tomarme una. Voy a ponerme la otra. Perfecto. ¿Cuánto tengo ya de piedra? Perfecto. Ya puedo hacerme una espada. A ver si me acuerdo cómo se hacía la espada. No, sí. Ya la he cagado antes. Ya sé cómo se hace. Ay, no era así. Ah, ahí. No sé por qué tengo ahí lo que sea de un hacha. ¡Ustras! 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 ¿Qué miras, eh? ¡Ustras! Bueno, ahí abajo ya sabéis que no voy a bajar. ¡Mira, hay dos! Pero es que no sé exactamente cómo de poderosos son, pero yo tampoco estoy muy chetao. Y soy muy manco en este juego. Prefiero no enfrentarme a ellos. Vale, me está diciendo que mi... Mi hacha está a punto de romperse. Mi... ¡Hola! Me he cargado una, ¿eh? Bueno, vamos a darle la R. ¿Tengo carbón y tengo un trozo de piedra? No, vamos a ver si tenemos suerte y encontramos por aquí un trozo de piedra. Ahí hay un trozo de piedra. Aquí hay una abeja. Que no me gusta. Las abejas es que quitan mucha vida porque no se mueven y de repente se mueven. Te quedas todo en cara de... ¿What? Y la cagas. Va a venir de repente... Eso de repente se va a acercar corriendo. Ya veréis. Ahora abro el inventario. Lo quito el inventario. ¡Ay, joven! Es que me la cago de estar ahí con una abeja morfa. Perfecto, perfecto. Ahora rápido, antes de que venga. Hacerme esto y me lo voy a cambiar con esto para que no lo necesito de nada. Espérate. Uy, ya lo he puesto, ya lo he puesto. Vale, a ver. Espero que no fun. Vale. Vale, ya he cocinado toda mi carne. Ahora abro esto. Me pongo mi carne aquí y voy a comer. Como veis salen mierdas delante tuya cuando comes. Es una cosa épica del juego. ¡Ustras! Que me mata. Ahora cuando llegue al pueblo podré... En un horno... ¡Uy, uy, 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 uy. Voy a comer. Mierda. Vamos bien. Con un nivel de vida y sin posibilidad de hacer nada de esto, tío. ¡Mira! Ahí, ahí, ahí. Esta es lo que os estaba diciendo para pasar. Es la primera vez que llego hasta aquí. ¡Oh! Ah, por fin. Aquí estamos a gusto. Podemos matar a todos los aldeanos que hayan por aquí. Voy a matar a todas las gallinas. Porque me da la gana. Por fin a tú. No lo sabes. ¿Qué tenemos por aquí? Tengo 93. ¿Qué música más deprimente, tío? Vale. Tenemos aquí esto que hemos estado consiguiendo. O sea, si ese ruido ha sido tipo chan, chan. Vale. Voy a hacerme un pico de esto. Súper pico de llorita. La música está un poco fuerte. Necesito... Necesito comprar. ¿Qué haces tú? A ver. Esto lo que te hace es... Te guarda los... Los ítems. Ah, este vende los ítems. Yo... ¿Con que me vendan algo para recuperar vida? Es que no tengo nada para recuperar vida. En serio. Refine your monster side. Yo tengo monster side. Pero no sé qué es esto. En serio. Esta música está demasiado alta. A lo mejor la que necesitas es llorita. No sé. No sé. No sé de qué va esto, ¿vale? Con esto sé que con esto se puede hacer un... Espera. Esto ya está las... No se puede bajar el sonido, tío. Me encanta. A ver. Vamos a ver. Tengo 93. A lo mejor puedo vender algo que no necesite. A este tío de aquí. Vamos a vender... Esto no. Esto lo quiero. Esto me gustaría tenerlo. Esto voy a venderlo. No, no, no. Yo no quiero que me lo quite. Yo quiero venderlo. Mira. Vale. Y yo te voy a vender también esto. Te voy a vender esto también. Y no sé qué más te voy a vender. De momento ya, ¿vale? Me han dado 109. Con 109 me puedo comprar algo chulo. ¿No? Tío, vaya mierda. Creo que había forma de matar. Algunos se podían mandar. Ah, sí. Mira. Este se puede matar. Pero nada. No me ha dado nada especial. Algunos más. Es que los de 100 son una mierda. ¿Craft? ¿Qué es esto, tío? Flora Tittailor. No, no me apetece hacerme un traje. Dar eso. Bueno. Vámonos. ¿Me van a matar? Y sí. Pero por lo menos he llegado lejos. He llegado lejos. Lo que no entiendo es cómo se recupera la vida. Porque la comida... He llegado más lejos que nunca. Bueno, a lo mejor... Espérate. Vamos a acercar. Se acerca el slime. Uy, 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 uy. Es que no me quiero acercar mucho. Porque sé que como me quiten un punto de vida... La he cagado. No quiero acercarme a estas cosas para luchar con el slime. Encima hay una abeja. Viene, vamos. De un genial, épico. Voy a comerme esto. Ahora a cagar. Venga, tío. Que he cagado. He cagado por ti, ¿sabes? He cagado por ti. No me han dado. Eso os dais seguramente si me darán. Oh, sí. Eso sí que me han dado. De hecho, uno grande. Oh. Pues a lo mejor sí que sobrevivo, ¿eh? Oh. Se siente uno la mar de bien cuando... Sabe que no va a morir explícitamente. Jeje. Uy, mierda, mierda, mierda. Vale, tampoco me he quitado tanta vida porque ya he subido de nivel y tampoco me hacen tanto daño, pero... ¿Eso qué ha sido? Me han dado algo raro esto. Monster Pelt. No sé lo que es. ¡Hala! Mira, si... Ah, pero si me cogí el del cofre. No preguntéis. No, no preguntéis. ¿Qué me puedo hacer de piedra? No tengo nada. Y no tengo para... No sé, una poción porque ya me ha quitado 5 de 12, que es casi la mitad de lo que tenía. Y no me hace ni... Ni fruta gracia me hace. Mira. 4 de 12. Mejor. Vamos a irnos... Por aquí. No, 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 no. Vale, hemos tenido un suerte. No me gustan las abajas porque... Parece que no, pero pueden atravesar las cosas. Y ya sabéis lo que me ha quitado la abeja de antes. Y lo que me va a matar. Me va a matar, me va a matar. Me va a matar. Ah, tío. Qué depresión. Me acabo de dar. Vamos a ver cuánto queda de vídeo. No creo que quede mucho. Ah, pues sí, mira, queda. Vamos a jugar otra vez. Vamos a ver si conseguimos lo mismo. Está divertido. Lo que pasa es que molaría más que fuera tipo Minecraft. No sé. Estoy buscando juegos tipo Minecraft porque me gusta de ese tipo, pero que no sea el Minecraft. O sea, algo con más cosas. Un Minecraft super modeado. No, que no parezcan cubos. En serio, estoy hasta los nerviosos... Hasta los innombrables de cubos. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Como no, no lo vamos a hacer. Esto sí. Vamos a picar esta mierda que tienes que tengo delante. ¡Bien! ¡Súper inteligencia! No sé qué es esto de aquí. ¿Mana? Pero es que no sé cómo se utiliza la mana. O sea, tengo que mirar los crafters de este juego. ¡Yip, yip, yip! Voy a matar a este Porky. Porky. Oh, no, un jabalí. No, 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 no. Me gustan los jabalíes. Sé lo que son capaces de hacer. O sea, se trata con la mierda que llevo. Bueno, hasta aquí no llegas. O sea, a mí que me... Por mí que te suicides. Que por cierto, me vendría de perlas. Voy a coger esta cosa de aquí. Le vamos a dar la R. Perfecto. Tengo para hacerme un pico de esto. La, 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 la... No, espérate. No, 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 no. Y esto lo venderé en el siguiente pueblo. Si llego al siguiente pueblo. Sí, he saltado puesta para coger esto. Me va a matar el maldito elefante este, eh. Le ha llamado elefante, no se llama elefante. Sí, se llama elefante. Creo que a lo mejor te dan vida a veces. Mira, he subido de nivel. Vamos a darle la R. Vamos a hacer una mini poción. Vale. Y ahora vamos a irnos para aquí. Con la Q y con la E. Es como que va rápido. Pero ves, esto se gasta. Entonces dice... No tienes estamina. Tu pico está a punto de romperse. Tu pico no. Tu hacha. Tu hacha está a punto de romperse. Esto... Ah, mira. Guay. Eso me mola. Y por ahí a lo mejor consigo... Espérate. Si esto... No, 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 no. Qué troleada. Mira, con esto tengo para otra poción. Perfecto. Ya tengo 6 de 11. Hmm. Interesante cuestión. Vamos a matar todas estas mierdas. Vamos a darle a la R. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos un lingote. Con Otto nos podemos hacer ya la espada. ¿Cuánto tengo de esta? 3. Hmm. Voy a ver si consigo. Cuanto más mejor porque ya habéis visto que sirve para... Está muy bien eso. Vamos a irnos por aquí. Vamos a coger esta piedra de aquí. Stone. Vamos a matar a todos estos cerdos. Vamos a coger esta... Cosa rara. Oh, no, 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 no. Menos mal que lo he visto, eh. Menos mal que lo he visto. Venga, otro. Venga. Vamos a irnos por aquí arriba. Vamos a irnos por aquí. Vamos a irnos por aquí. Mira, perfecto. Ya tenemos para hacernos otro. ¿Y palos? Vale, palos tenemos. Así se hace el de... El de espada, ¿vale? Porque hay distintos mangos. Para espada, para pico. Para no sé qué. Ay, se divino. Se me ha acabado esto. ¿Cómo no? Me parece que de momento tengo de sobra. Uy, 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 uy. Vale. A ponernos aquí para que venga hacia aquí Es que quiero coger eso Pero no puedo porque están los porkies de mierda aquí Ahora no quiero enfrentarme contra nada ¡Ay! No, 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 por favor Que no llegue aquí, por favor, que no llegue aquí, por favor Vale, hemos tenido suerte, hemos tenido suerte ¿Por qué salen esos bichos, tío? Es tipo, ¿por qué salen? Por ahí no hay piedra, ¿no? No, entonces no me interesa ir para ahí abajo ¿Y no tengo nada? ¡Ay, sí! Tengo, ala, pero si tengo un montón de pociones Y yo no me había enterado Y yo aquí diciendo, oh no, que me matan Uy, uy, eso es una troleada, ¿eh? Porque en el Minecraft es la E y aquí la E es para Como correr hacia allá ¿Por qué esta roca brilla? Vamos a darle Yo creo, uy ¿Qué, qué? Dice algo de que corra Prefiero no esperarme No sé qué coño había pasado Pero es algo, esto Ad invade o algo así Corre, yo, vale Sí, también te puedes cargar a la gente Te da monedas Eso está bastante bien Aniquilador Vale, esto es para comprar espadas Y ya tengo de esta Vale, a ver Vale, vamos a ver cuánto tenemos Pues tenemos más que la otra vez Es tipo Clan Vamos a hacer la misma técnica que antes Vale, ya está a punto De terminar el episodio Pero Quiero intentar a ver Hasta que me maten, ¿vale? Hasta que me maten Vamos a tirar En vez de tirar todas las cosas que no necesitamos Las vamos a vender Y así de paso conseguimos Money 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 Monster Heed Esto no No lo quiero Esto ¿En serio se podían hacer lingotes de estos? Sí Pero es que como no sé para qué sirve De momento no lo vamos a tirar Y esto no lo vamos a tirar Esto como no sé para qué sirve Lo vamos a tirar Y ya está No tengo nada más para tirar Voy a hacer una furnace aquí mismo ¿Cuánto tengo? Tengo 130 Pues está todo muy caro, tío Con la vida real Vamos a ver Vamos a poner aquí nuestra hoguera Y vamos a ponernos con él Y vamos a cocinar nuestra comida Perfecto Y ahora vamos a cocinar nuestra comida Digo, vamos a comer nuestra comida Como veis Cago cuando como No sé si lo he dicho ya Es que he grabado tantas veces este episodio Que ya no sé A lo mejor es porque me he tirado demasiado tiempo allí Y es tipo Vamos a tirar este gordo ya de aquí Que está ocupando ramen En el espía este Que espía lo que hacen los jugadores Jajaja ¡Gracias!